Vamos a conocer a tres niñas que son tres auténticas campeonas. Hablamos del pole dance. Es un tipo de baile en su día que se empezó a practicar en los años 80 en Inglaterra, pero que ahora llega a haber hasta competiciones mundiales. Es un deporte, es una disciplina circense. Se ha quitado muchos tabús que había encima y nos alegra. Y vemos cómo estas peques quieren ser las mejores de España en pole dance. Hemos estado con ellas en Pateño. Son las tres campeonas nacionales de pole sport en la categoría infantil. Una disciplina deportiva para la que se requiere mucha fuerza y control del cuerpo. Algunos lo ven incluso como un arte. Enhorabuena porque has conseguido premios con las niñas, tres medallas. Primera, segunda y tercera de sus categorías correspondientes. Estamos súper contentos. Es la primera vez que presentábamos a las niñas el campeonato y vamos a conseguir el podio. Ha sido increíble. ¿Cómo es una competición nacional de pole dance? ¿Qué es lo que nos exigen? Pole sport tiene un código que tú tienes que seguir para poder hacer la coreografía. Te piden X figuras de fuerza, te piden X figuras de flexibilidad y es muy, muy estricto. En este caso, David, Sara está haciendo una figura obligatoria de giro en barra estática. Rocío está haciendo una figura de fuerza, que es la butterfly. Y Paola está haciendo una figura de flexibilidad. Pero muchacha, Paola, ¿qué haces ahí arriba? Pole dance. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo pole dance? Dos años. Hay que tener mucha fuerza, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta a ti el pole dance? Pues porque yo tenía una amiga que hacía pole dance y una vez le vi actuar y me gustó mucho. Hacemos con la cabeza delante, una, bajamos. Dos, bajamos. Bueno, ya es suficiente, ¿no? Vale. ¿Qué premio has ganado? En el campeonato regional, segundo, y en el campeonato de España, primera. ¿Qué te dice la gente cuando te subes a la barra? Que lo hago muy bien. ¿Y tus padres? Pues que lo gusta mucho como lo hago a mí. ¿Y cuál es el movimiento más complicado? Hand spring. ¿Eso qué es? Pues es como un pino sujetándote a la barra. O sea, un pino que hacemos en la pared, pero tú lo haces subida a la barra. Sí. ¿Qué has ganado? La medalla de bronce nacional y para clasificarme la de plata. ¿Y tus padres qué te dicen cuando te ven así? ¿No le da miedo a tu madre? Sí. ¿Qué beneficios obtenemos con el pole dance? Trabajamos el cuerpo totalmente al completo. Trabajamos fuerza, trabajamos resistencia, flexibilidad, coordinación. Es uno de los deportes más completos. ¿Qué edad se puede empezar a practicar pole dance? Sara, por ejemplo, empezó con seis añitos. Es una edad que yo recomiendo, ya que hay que tener un poco de conciencia de saber lo que se está haciendo, porque es súper importante la técnica. Dicho que cualquier persona podría hacerlo. Exacto. ¿Incluso yo? Correcto. ¿Lo puedo intentar? Por supuesto. Venga, vamos a intentarlo, ¿sí? Bloquea fuerte de la rodilla y del empeine, tracciona con tus brazos e intenta estirar la pierna. Muy bien, ¿eh? Vamos a intentar firemen, ¿sí? Vamos a cogernos a la barra y a intentar girar alrededor de ella. Venga, dale fuerte. Tomá. Te he quitado el puesto. Sin duda, un desastre. Las protagonistas hoy son ellas. Enhorabuena, campeonas. Si te hago una decena. No, vale. Solo suscríbete. Qué miseria. MeQuierta, si te hago una decena.